Vamos a poner la guitarra ¿Cómo estás, Edgar? ¿Baste? Bien, creciense Ya, cuando quieras ¡Aló! ¿Quítame la guitarra? ¿Quítame la guitarra? ¿Estuviste así como trabajo de respiración para poder guitarra así? Sí Cuando iba al estadio aprendí a gritar así ¡Abajo! ¡Yo tengo tanto, 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 tanto! Estamos en el último día en la isla, Javiera ¿El último? El último día en la isla O sea, nos vamos mañana temprano Se pasó muy rápido el tiempo Se pasó muy rápido, como que un día era martes y ahora es domingo Oye, sí Estaba haciendo recuerdos de cada día en la mañana Y dije, ¿cuándo saltamos tan rápido? No nos queríamos Pero no he llorado Sí, yo siento que este año vamos a llorar menos que en la casa Hermano, último día acá en la isla, oficial, entero Una semana intensa, pero gozoso también el señor, así que... Sí Estamos preparándonos para el culto Así es Es una ciudad flotante Es una ciudad flotante ¿Te gusta la ciudad flotante? Sí, a lo definitivo ¿Vamos ahí? Vamos ¿Vamos a volar? Ah Pillamos a un cerdito en el barro No, salió el cerdito del barro ¿Se acuerdan que yo les dije eso? ¿Qué qué? Que los chanchitos no sudan y necesitan mojarse Sí Por el calor Pobrecito Gracias Javiera por esa información ¿Sí, ve? Sí Hasta el final se entregó Y a la muerte fue porque me amó Nuevamente, último día, terminamos el culto Son como las siete y media Y estábamos en modo playa, miren Y después, cuando lleva creciendo ¿Son crescentes? Ya, sí A punto ya de pasar en el terreno Ya Carnero y abejas Son borregas 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 Son borregas ¿Y después que ya paren? No paren No paren Después de parir son ovejas Después de parir son ovejas Después de parir son ovejas ¿Sabía eso? Sí O sea, mientras que no paren son borregas Son borregas ¡Somos borregas! No, 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 no Ahí ¡Pero mandro! ¿Cómo hacer un buen mate? Un buen mate, ya Tienes que llenar el recipiente del mate Que también se llama mate Un mate, gracias Tres cuartas partes Tres cuartas partes Tú lo sacudes Para que los palitos lleguen arriba Y la hierba más fina llegue abajo Luego, pa, lo volteas Y tienes que quedar en un ángulo de 45 grados Ya Ya Luego Tienes que El agua no tiene que estar hervida Tiene que estar entre 80 y 75 grados ¿Cómo calculas eso? Con el dedo Con el dedo Y se te sude así Entonces Tú le echas agua helada, fría Para que la hierba hinche y suelte todo ¿Hinche? Sí Sí hinche Perdón, perdón Perdón, perdón Luego llenas y empiezas a hacer Sí ¿Ves? Bien 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 Ya Vamos acá ¿Qué está pasando? ¿Qué día es hoy? Lunes Perdón Pero así acá en el campo Lunes Son las 6 y media Lunes 18 de febrero 6 y media 6 y media de la mañana Hay un viento Horrible Mueve toda la calle Ejo ¿Cerraron el puerto? Ya, chao Así que estamos Hasta el nuevo, mijo Hasta el nuevo aviso Por fin Nos vamos Vamos Después de casi quedarnos acá por siempre ¿Cuándo son las? ¿Cuándo son las? ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? Las 11 y 41 Teníamos Perdón, chiquillo Ya, nos vemos Cuídense Adiós Igual quiero despedirme Pero si vamos a grabar allá igual Pero acá de Lilin ¡Adiós, Lilin! ¡Adiós! Canción de rojo My Living Hope De Shane and Shane O sea, no es de Shane and Shane O sea, es de Phil Wickham Claro, aprendimos que es de Phil Wickham Con una L no con dos L Con una L Exacto Y también tiene una versión en español Exacto, la versión en español En español La versión en español No se la recomendamos Porque la traducción no es buena Es como que ustedes leyeran La Reina Valeria ¿Había empezado? No La traducción no es buena No La traducción no es buena Así que... Para ustedes vamos a cantar la versión en inglés Con mucho cariño Con mucho cariño Vamos, ¿cómo empieza? El coro El coro nomás ¿Pero cómo empieza, po? ¡Suscríbete al canal! Nunca había estado aquí Primera vez en su vida Primera vez en su vida Mira lo está aclarando Buraco de Lili Buraco de Lili ¿Por qué me salgo? Mira ¿Qué te pasa? Ya que lograba Ya, ya dale Con los flash y el flash Por su amada A buscar De aquí La lancha ya llegó ¿Y por qué no estamos allá pasando las cosas? Te amamos Mari Te amamos Mari Dani despídete Tenemos pena Con el Dani dejamos un perrito abandonado Un perrito ciego Uso de imagen Sí Y la voy a denunciar Ilegal Vamos a tapar ahí Espérate Estamos con los de yingua ahora Por eso somos más Ya llegamos a Chao Ya llegamos a Chao Y es muy chistoso porque Venimos en una lancha Y... Les voy a mostrar la lancha en la que venimos Venimos en esa lancha Entonces para poder llegar al muelle Tenemos que saltar y tenemos que saltar todas esas lanchas Para llegar acá Y traer las cosas y dejarlas en las camionetas Entonces estamos intentando hacer como una hilera ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos... Loco, vamos un paseo ¿Por qué estás comprando aquí? La salida del Cahue La salida del Cahue La salida del Cahue Mokopuyi Estamos en el cruce de Mokopuyi Para que tú se ve para niñita ¿Puedes saludar a todos los que están allá? Pues gracias Hola ¿Dónde estamos? Oye, pero yo... ¿Te dais cuenta que no me estáis sacando? No sabemos Es porque soy negrita, ¿cierto? Es que la verdad Sí Hola Cerca del Cahue Mira, estamos cerca del Cahue ¿Por qué no nos enamoramos tanto mañana? No No, 20 minutos Estamos de paseo Chicos Chicos No estamos en la civilización Hay vienen los varones Porque no tengo señal Si no tú has sido el sustento Cuando todo faltaba Señor si no tú Que por siempre eres fiel Y quien si no tú Que nos dio su palabra Quien puso sus sueños en el corazón Quien edificó con sus manos la casa Y plantó las semillas Y plantó las semillas Señor si no tú Has pasado de amor Amén Amén